Y yo te quiero así, tanto, 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 esclavo de tu piel Y es que te quiero así, mi ángel caído, mi reina, del África mujer Y yo te quiero así, tanto, 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 esclavo de tu piel Y es que te quiero así, mi ángel caído, mi reina, del África mujer Si no fuera por ti, que todo me entregaste, cuando más lo necesitaba Y que a volar sin alas me enseñaste, alcanzar sin madrugada Siento que muero en tu ausencia, y que no hay vida sin ti Y yo te quiero así, tanto, 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 esclavo de tu piel Y es que te quiero así, mi ángel caído, mi reina, del África mujer Y yo te quiero así, tanto, 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 esclavo de tu piel Y es que te quiero así, mi ángel caído, mi reina, del África mujer ¿Qué sería de mí sin esas manos, sin tus besos? ¿Qué sería de mí sin tus caricias, tus excesos? Hoy me encuentro preso, más no quiero libertad Me complace ser esclavo del gran amor que me das En ti encuentro paz, confianza, sosiego A ti en cuerpo y alma, completamente me entrego Despegó de mis problemas, sujetó a tu mirada Tú me entiendes, solo tú, no dejas caer mi espada Y aún eres discriminada, caen miradas cual flagelo No aceptan tu color, tus labios, tu pelo Fría como el hielo, la sociedad te hace rechazo Pero tú no te arrodillas, vas sin miedo, no haces caso Firme son tus pasos, imponente tu figura Sigo a él que no acepte lo inmenso de tu hermosura Pa' que enamores, te te jura, pa' que alegres mis mañanas Tú mi gran estrella, mi princesa africana Y yo te quiero así, tanto, tanto, tanto Esclavo de tu piel, es que te quiero así Mi arre caído, mi reina, del África mujer Y yo te quiero así, tanto, tanto, tanto Esclavo de tu piel, es que te quiero así Mi arre caído, mi reina, del África mujer Princesa africana, princesa africana Princesa africana, mi princesa africana Princesa africana, princesa africana Princesa africana, mi princesa africana Siento que muero en tu ausencia Y que no hay vida sin ti Dedicado a todas las mujeres negras del mundo Directamente desde Cuba Vi que man y papá un besito Princesa africana Y yo te quiero así, tanto, tanto, tanto Esclavo de tu piel, es que te quiero así Mi arre caído, mi reina, del África mujer Y yo te quiero así, tanto, tanto, tanto Esclavo de tu piel, es que te quiero así Mi ángel caído, mi reina, del África mujer Mi ángel caído, mi reina, del África mujer las calles maíz de los papá Mi ángel caído, lo que es mi chao Mi ángel caído, mi reina, delante de las kali Mi ángel caído, mi reina, delante de la bauta de